Coméntenos, ¿cómo se han preparado ustedes para poder participar en la Liga de Técnica Policial? Antes que nada, pues muy buenas tardes. Sí, la verdad es que es un proyecto que tenemos en el municipio de Nuevo Cucatrán con una escuela de fútbol que nosotros tenemos como Deportiva Municipal. Es una preparación que venimos dándole ya una pareja de años, y la verdad es que se ve cuando el niño, el padre, el consejo, la alcaldía están unidos y el fruto lo pudieron ver ahora con los niños que hicimos esta presentación, bien concentrados, haciendo lo que les gusta y al mismo tiempo también tratar de ir dando esa facilidad al niño y esa confianza y disciplinándolo a través del deporte. ¿Y cómo ve usted que la Policía Nacional Civil aporte su conocimiento para poder combatir las comunidades donde más hay grupos criminales y así evitar que los jóvenes se puedan involucrar en esto? Sí, fíjese que, bueno, en el municipio pues hemos visto una diferencia en el trabajo que ellos están realizando, como me imagino que también en los otros municipios, o en los otros municipios, porque la verdad es que he visto un acercamiento de parte de los jóvenes hacia ellos, ya no aquel temor, sino que cuando los ven y vamos a jugar pues ya se acercan, ya no salen huyendo como lo hacían algunas veces algunos niños, pero sí, yo siento que esto es lo que necesita el joven y el país, darle confianza y qué mejor pues practicar el fútbol, que es un deporte rey de todo el mundo, que a todo el mundo le gusta. Para respecto de documentación, ¿cómo se llama usted y de qué institución no? Fíjese que mi nombre es Candelario Carpaño Cabrera, vivo en Comasagua y trabajo en la Alcaldía de Nuevo Cucatlán. ¿Y su interno entrenador? Yo soy el director de la Escuela de Nuevo Cucatlán. Ah, director de la Escuela. Director de la Escuela y también soy el Vicepresidente de la Ad de la Libertad, donde tenemos 3.500 niños, trabajando a nivel de departamento. Gracias, director. Muchas gracias, gracias a ustedes. Vengo del Centro Escolar de Huizuca y pues le damos gracias a Dios primeramente por habernos dado este triunfo. Y pues el programa es bastante bien, ¿verdad? Porque nos aleja de bastantes problemas que tenemos y podemos ser alguien en el futuro, en la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos ya bastante tiempo de estar trabajando aquí, el profesor con sus compañeros, nos está ayudando bastante. Nos aleja de las malas influencias que tenemos ahora en la sociedad, ¿verdad? Y pues le doy bastante crédito a todo el proyecto que han hecho estos días porque nos ha traído bastante fruto, ¿verdad? Y pues me llevo bastante bien con los señores agentes, ¿verdad? Porque como ya dijo mi compañero, ellos llevan con nuestro profesor y pues convivimos bastante bien porque son amigos de nosotros y nos conocen también y se dan cuenta que no andamos en malos pasos y si andamos en ellos, pues nos intentan sacar bastante bien. Gracias. Bueno, gracias.